Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos cuál es este maravilloso mensaje que los ángeles tienen para ti en este tarot interactivo. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los vídeos. Dale clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Sígueme en mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que estará apareciendo en tu pantalla o bien en la caja de información te dejo todos los datos de contacto. Vamos a ver cuál es este maravilloso mensaje que los ángeles tienen para ti en este tarot interactivo. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es elegir una de estas tres cartas, la anaranjada, la negra o la amarilla. En el momento en el que tú decidas cuál es este maravilloso mensaje que los ángeles tienen para ti, vas a decir lo siguiente. Yo nombres y apellidos deseo saber cuál es este maravilloso mensaje que los ángeles tienen para mí. Y ahora sí vamos a ver cuál es el mensaje que elegiste para que los ángeles te hablen por medio de este tarot interactivo. Si tú decidiste que este es tu mensaje de los ángeles, te dicen que estarás teniendo el apoyo de estos seres maravillosos, estarás teniendo el apoyo de todos los ángeles de luz, de todos los ángeles de amor, de sanación. Te dicen los ángeles que les hables con el corazón, con fe, con respeto, con amor y vas a ver cómo ellos van a estar actuando en tu vida. Este es el mensaje que ellos te tienen. Te dicen que no tienes nada de qué preocuparte. Yo veo que estás pasando por alguna angustia, alguna preocupación. Te dicen los ángeles, acércate a nosotros para que te ayudemos a salir adelante, para que te ayudemos a que tengas paz, tranquilidad y armonía. Para los que decidieron que este sería su mensaje de los ángeles, te dicen, te está acompañando San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es un ángel, un arcángel poderoso, que con su espada remueve todos los obstáculos y elimina a tus enemigos. Te dice, acércate a mí, ora, agradece, háblame con el corazón, con amor, con respeto. Manténme presente en tu vida, no sólo cuando necesites que te ayude. Te dice este ángel, dame la oportunidad de vivir en ti, de vivir en tu entorno, que yo te estaré acompañando, te estaré defendiendo y te estaré ayudando a salir adelante. Yo veo aquí que estás pasando por una situación en la cual necesitas ayuda espiritual para alejar a una persona que te ha estado creando mucho conflicto. Háblale a San Miguel Arcángel para que con su espada te ayude a alejar a ese ser indeseable de tu entorno. Para los que decidieron que esta sería su carta con el mensaje, te dicen los ángeles, vienen nuevos comienzos en tu vida. El universo te está dando una oportunidad diferente, te está dando una nueva oportunidad para hacer cosas nuevas, para que dejes de estar desde la amargura, desde la tristeza y desde la apatía. Yo veo aquí que has estado viviendo de una manera muy triste, de una manera muy rutinaria durante muchos años de tu vida y ya estás cansado o ya estás cansada. Te dicen los ángeles que ellos te están dando la oportunidad de que inicies una nueva vida, de que tengas una nueva oportunidad de ser feliz, de que restablezcas tu vida física, mental y espiritual. Pero depende de ti que te des la oportunidad de dar ese gran paso hacia adelante. Te dicen los ángeles que ellos estarán contigo para ayudarte a fortalecer, para ayudarte a tomar buenas decisiones. Lo único que tú tienes que hacer es darte la oportunidad de que el universo te apoye. Date la oportunidad de que estos maravillosos ángeles te ayuden a salir adelante. Estos nuevos comienzos son para ti y están los caminos despejados. Espero te haya gustado este maravilloso mensaje angelical que los ángeles tienen para ti desde este tarot interactivo. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que me sigas en mis redes sociales y me contactes vía whatsapp. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.